buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonichan el amigos ayer por la noche podíamos ver como en sábado de luz iban pues dos protagonistas inusuales y es que ayer podíamos ver como jorge cadaval y su hermano los dos estaban tanto jorge como césar haciéndose una entrevista en sábado de luz iban también un poco para promocionar como sabemos su espectáculo en el cine y el perdón su espectáculo en el teatro que como sabemos ahora está en madrid de ayer no se cansaron de dar las gracias a todas las personas que han comprado una entrada y por supuesto animar a todo el mundo a que vaya porque como ellos mismos dicen ellos tienen la vacuna contra el covid que no es otra sino que hacer reír a la gente y ponerla con un poquito de humor en estos días tan complicados jorge además ayer aprovechó no solamente pues para hacer la entrevista para mandar ánimos a todo el mundo sino que además también contó una faceta suya y era el motivo de por qué había decidido no tener hijos dijo que lo haya pasado muy mal cuando cuando sabemos tanto a él como a jesús vázquez lo habían acusado de una pederastia cosa que lo pasó muy pero que muy mal aunque tenemos que decir que salió impune de todo pero como él ha dicho donde hay fuego siempre quedan cenizas y aún hay personas que siguen juzgándote por algo que tú jamás has hecho y es algo que me ha costado muchísimo poder repararme y me ha costado muchísimo poder reparar ese dolor tan grande que me hicieron esas acusaciones ha dicho que él vive a día de hoy con la felicidad que se puede vivir por el problema de la pandemia que ha querido olvidarlo pero que es una cosa que tiene pendiente como una espinita clavada aunque su hermano por otra parte le daba muchos ánimos y le decía que ellos lo tenían totalmente superado ya recordamos que era el caso arni que él marcó su vida tanto para él como para jesús vázquez pero bueno ha contado algo más ya ha dicho que él se iba a decidir a ser padre iba a ser padre junto con su marido como sabemos que también es una bellísima persona lo hemos visto muchísimas veces es una persona muy cercana y muy amable pero ha contado cuál fue el motivo de no tener hijos y no ha sido otro sino el que tuvo que decidió en este caso cuidar a su madre ha dicho que decidió cuando justo cuando van a tener hijos su madre cayó mala estuvo 12 años mala también además coincidió con el fallecimiento de su hermano y por este motivo fue por el que pensó que le hacía falta más estar con su madre y cuidarla que pues coger y decidir tener un hijo ha dicho que tanto él como su pareja tomaron esta decisión y que bueno su marido Ken Apleton como sabemos que es una persona las pocas veces que lo hemos visto pues muy cercana muy simpática imaginamos que para estar con Jorge que tiene también ese carisma y esa forma de ser pues imaginamos también que será pues una cosa como él ha dicho directamente que decidieron tomar esa decisión y dejarle que él viviera en ese caso y ayudarse todo lo que pudiera a su madre además ha dicho que tiene 14 sobrinos a los cuales adora y llega a querer como si fuesen sus propios hijos y bueno nosotros por supuesto que le deseamos toda la suerte del mundo a los morancos que ayer hicieron un sábado de luz diferente porque la verdad es que a nosotros nos gusta mucho la parodia de los morancos y vemos que cuando están ellos pues siempre oye hay algo distinto hay una magia especial en el escenario y por supuesto que como ya sabéis pues agradecemos vuestros comentarios nos encantaría por supuesto saber qué es lo que piensas y por supuesto que te deseamos un muy buen fin de semana gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa